Y para cerrar la generación 16 bits en este vídeo, volvemos a SEGA Mega Drive Y bueno, en el vídeo pasado de esta sección os hablé de Rista y os dije que es un título que me encantó Que lo coloqué muy muy arriba en mi top particular de sistema de todo lo que he jugado Que bueno, no es mucho, pero tampoco es poco Pues bien, el siguiente de momento ocupa ese puesto de honor De momento, de todo lo que he jugado, es mi juego favorito del sistema Jodida maravilla, me estoy refiriendo a... Y empezaríamos este repaso de juegos completados en el mes de marzo Con todo un clasicazo, con todo un imprescindible de SEGA Master System Estoy hablando del primer Sonic La adaptación del primer Sonic a lo que fueron los 8 bits segueros a Master System En este caso lo desarrolló el estudio Second Party Ancient Y su máximo responsable fue Yuzo Koshiro Y bueno, en este caso más que una adaptación al uso fue un rediseño desde cero Para adaptarlo un poco pues a las características de dicha máquina De la máquina SEGA Master System Niveles más cortos, desaparecen los loopings, menos carga de enemigos Cambio necesario sin duda y por supuesto un juego que en este caso Pues no era tan rápido, una de las grandes señas de Sonic el erizo Pero bueno, que en mi caso particular me ha encantado ya que encaja más con mis gustos A mi me gustan más las plataformas no con tanta velocidad, más pausados Y esto pues lo ofrece esta adaptación, este rediseño de Sonic a Master System Además visualmente es una jodida maravilla para ser la máquina que es Y bueno, pues un juego muy muy bueno de verdad Yo Master System para mi es un catálogo que me tengo que poner muy muy al día Poco a poco voy haciéndome con títulos para mi colección y evidentemente los voy jugando Bueno, aquí un primer gran ejemplo, el primer Sonic para SEGA Master System Seguimos con SEGA pero en este caso subimos de generación 16 bits y evidentemente título de Mega Drive Clásico entre clásicos Disney Aladín El eterno debate entre las dos versiones de este juego de la época de los 16 bits Y en mi caso como gran nintendero pues me tengo que rendir a la evidencia Y me gusta mucho más esta versión, la versión de Mega Drive Una versión que nunca había jugado, en este caso la de desarrollo Virgin A diferencia de Capcom que fue la de Super Nintendo Y como digo, para mi es bastante superior Además tengo bastante fresco el juego de Super Nintendo Porque lo jugué pues no hace mucho en la versión para Switch con ese par recopilatorio Y si, lo digo abiertamente, como buen nintendero prefiero la versión de Mega Drive Para mi es más fiel a la película, para mi es mucho más dinámico, variado, más divertido Y creo que está mejor calibrado en cuanto a curva de dificultad A nivel visual es una jodida maravilla, igual que la versión de Super Nintendo Sin duda uno de los grandes exponentes plataformeros de acción Y un poco basados en lo que son sagas de Disney de la época Muy muy bueno y muy contento de por fin haber jugado el mítico Disney Aladín de SEGA Mega Drive Y sin movernos de esta generación, pero ahora volvemos a cambiar de sistema No vamos a Super Nintendo, o mejor dicho Super Famicom Que es el juego que os voy a enseñar Y os estoy hablando de Final Fight Uno de mis grandes pendientes de la época, de la época 16 bits Seguramente el gran representante del género, el género beat em up En lo que fue el catálogo de Super Nintendo Y bueno, en este caso un título que me ha acompañado prácticamente todo el mes de marzo Jugando partidas cortas para intentar sacarle un poco el mayor jugo Y bueno, sin ser un fanático del género, porque no es un género que me encante Siempre está bien repartir hostias con esencia retro Y en este caso, pues esto lo ofrece con creces el primer Final Fight El Final Fight de Super Nintendo barra Super Famicom Y para cerrar la generación 16 bits en este vídeo, volvemos a Sega Mega Drive Y bueno, en el vídeo pasado de esta sección os hablé de Rista y os dije que es un título que me encantó Que lo coloqué muy muy arriba en mi top particular de sistema de todo lo que he jugado Que bueno, no es mucho, pero tampoco es poco Pues bien, el siguiente de momento ocupa ese puesto de honor De momento, de todo lo que he jugado es mi juego favorito del sistema Jodida maravilla, me estoy refiriendo a Rocket Knight Adventures Y sí, desde ya y con todo lo que he jugado en Mega Drive, que no es mucho, pero tampoco es poco Para mí es mi juego favorito de momento La Konami buena en estado puro Plataformas de acción variado o no, lo siguiente Cada nivel incorpora nuevos elementos, nuevas mecánicas, incluso nuevos géneros Variado, magistralmente diseñado, retante Y una jodida pasada a nivel visual Sin duda una de las grandes joyas de la época Y en este caso uno de los grandes exclusivos en mayúsculas de la mítica Mega Drive Con muchas ganas de hacerme con Sparkster y jugarlo Porque también es uno de mis grandes debes Y de verdad, encantado con la experiencia jugable que me ha brindado Rocket Knight Adventures Vámonos a sistemas actuales En este caso a Nintendo Switch Con dos títulos El primero de ellos es un juego que me ha gustado muchísimo Y desde ya, siempre que pueda, recomendaré Es este, Runner 3 Lo último, The Choice Provisions El estudio detrás de la saga Beat Trip Bueno, en este caso hace ya unos meses hablé de un par recopilatorio para 3DS Beat Trip Saga Y en concreto de lo que fue el juego Beat Trip Runner Y básicamente este Runner 3 posee un poco su secuela espiritual Runner 3 lo podemos enmarcar en el subgénero plataformero Elder Runner Esos plataformas donde el personaje avanza en piloto automático Y nuestro deber es reaccionar en tiempo y en forma A los obstáculos que vamos encontrando Sin duda esta saga es referente a este tipo de propuestas Un diseño exquisito, variado, perfectamente calibrado Con una dificultad muy exigente Sobre todo si lo queremos hacer al 100% Y bueno, esta entrega que es muy potente Es muy completa Pues incorpora niveles más puros en plataformeo Sin el componente Elder Runner Que son una delicia Bonito apartado visual Y un humor loco Y en parte algo absurdo Que encaja a las mil maravillas Auténtica joyaza En este caso para Nintendo Switch Runner 3 Uno de los grandes exponentes del subgénero Elder Runner Y el otro juego que os decía de Nintendo Switch Es un título publicado por Retard Games Este publisher francés Es este Nuclear Blaze Para que luego digan que Retard Games no tiene buenos juegos Pues Nuclear Blaze lo es Y hacerme caso que lo es Un título que surgió de una jam liderada por Sebastian Benard Uno de los diseñadores principales de Dead Cells Palabras mayores Y bueno, este juego lo podemos enmarcar en el contexto aventura Una aventura pues enmarcada en lo que se llama un juego de bomberos La verdad que hay grandes ejemplos a la historia de grandes títulos Como la saga Fireman Y bueno, aquí se mezcla plataformeo, acción Puzzles de exploración Pero sobre todo resolución de puzzles Todo se desarrolla a lo largo de 22 niveles Que se van encadenando de forma natural Sin cortes Y el objetivo pues evidentemente es contener el fuego Y así poder ir avanzando El diseño es muy muy bueno Y está muy inspirado para que no se haga nada repetitivo Tiene buena evolución en parte Porque vamos consiguiendo ciertos ítems Que bueno, aportan habilidades varias Al estilo Metroidvania Pero sí en el famoso backtracking Además una vez completamos el juego Se desbloquea la opción New Game Plus Que aporta mucha más profundidad y mucho más reto Y bueno, como toque curioso Pues tenemos que ir rescatando a lindos gatetes Y rescatar gatos siempre es bien Y ya fuera de coñas Es muy bueno Es una pequeña joyita Una pequeña joyita de Retard Games Este Nuclear Blaze Vamos a viajar un poco al pasado A una de mis consolas portátiles favoritas de siempre Nintendo DS Hace bastante tiempo que no jugaba un juego de este sistema Y bueno, me he puesto al día ya 100% Con lo que es la saga principal de un personaje que adoro En este caso me refiero a este Wario Master of Disguise El último Wario Land El último Wario plataformero Si y no, aunque más cerca del no Esta entrega de DS está mucho más cerca A lo que sería la resolución de Pugler Que las entregas anteriores Además es un juego pensado por y para La Nintendo DS Y su faceta de sistema con control táctil Básicamente Wario se va haciendo con ciertos disfraces Y la idea es intercalarlos Y hacer un uso inteligente de ellos Para intentar superar los 10 niveles planteados 10 niveles largos Con un ritmo bastante pausado Bastante lento Que esto entiendo que puede tirar a mucha gente para atrás Pero bueno, más o menos funcionan bien Aunque con sus más y menos Como premisa es genial Están muy muy bien Como ejecución no tanto la verdad Además se incorporan ciertos minijuegos Al estilo WarioWare Que sinceramente Podrían haber estado más inspirados Los minijuegos se utilizan para abrir los famosos cofres Que siempre acompañan a este personaje No es un mal juego Para mí no lo es Pero sí que considero que es un mal Wario Land Aunque es cierto que Nintendo Pues quiso ofrecer algo distinto Algo fresco en ese momento Algo muy adaptado a ese control táctil Tan característico de Nintendo DS Bueno, muchos años después lo he jugado Y no me lo he pasado mal del todo Con este Wario Master of Disguise Y ya para acabar este repaso De juegos completados Pues el gran exclusivo De lo que ha sido el mes de marzo Por parte de Nintendo Una nueva IP Un juego protagonizado por la princesa Peach Y evidentemente me refiero a Princess Peach Showtime Ya lo comenté en ese directo En primeras impresiones Un título que creo que Que en parte me ha sorprendido Pero en parte también me esperaba Que tuviera calidad Y de hecho la tiene Un juego que yo enmarcaría Como concepto, como género En lo que es aventura En su máxima expresión Una aventura súper variada Creo que es la clave de este título Variado, dinámico, divertido Básicamente la princesa Peach Pues va asumiendo Diferentes disfraces Diferentes transformaciones Y eso pues hace Que tengamos gameplays Muy distintos entre sí Creo que es la clave Y la gracia de este juego Y un poco la esencia La esencia más pura Su señal de identidad El juego es hiper divertido Muy muy divertido Nunca aburre Si que es cierto Que al tener Tantas transformaciones Y tantas mecánicas diferentes No consigue un nivel De profundidad Muy alto Pero bueno Creo que esto es lo que buscaba Nintendo Creo que lo que buscaba Lo ha conseguido con Creces Muy contento De que por fin La princesa Peach Tenga un juego De bastante bastante calidad El DDS estuvo bien Pero creo que esto está A otro nivel Visualmente es una jodida maravilla Luce muy muy bien Y encima se apoya Pues en una variedad De escenarios Muy muy amplia Escenarios asociados A estas transformaciones Un nivel de detalle De verdad Feten Muy bueno Muy bueno No evidentemente No es ningún Vendeconsolas Ni siquiera Lo podemos considerar Un triple A Pero si que es un juego Hecho con mucho cariño Y un poco Pues que es un título Que está a la altura De un personaje Sobre todo a raíz De la película Tan tan relevante Como es La princesa Peach Gran joyita Princess Peach Showtime Y antes de despedir El vídeo como tal Pues comentaros Que sigo jugando A Bloodborne Ya voy por más de la mitad Voy bueno A buen ritmo Sin prisa pero sin pausa Habido semanas que he jugado más Que he jugado menos Me está encantando Me está suponiendo Un reto importante Que en parte es lo que buscaba Y bueno Espero que ya en el siguiente mes Os pueda hablar de él Como juego completado Bloodborne Y también estoy ahí Pues dándole siempre que puedo A Unicorn Overlord Para mí una auténtica joyaza Uno de los grandes juegos del año Y bueno Un juego largo Un juego denso Pero también estoy disfrutando mucho Y bueno A medida que los vaya acabando Pues lo seguiré comentando En futuros vídeos de esta sección Y de momento Lo dejamos por aquí Espero que os haya gustado Si es así Ya sabéis Un buen like O compartid vuestras redes O suscribís Si no os está Le dais a la campanita Para no perderos contenido Triple Indie Y como os digo siempre Nos vemos En el próximo ¡Suscríbete al canal!